Hola, ¿cómo estás? Vamos a cantar tonto el himno de nosotras las mujeres. Y al decirte adiós, volvería de rodillas. Pensaste que yo no podría ser feliz, yo pensé que cambiarías. Hoy camino, disfrutando del amor, de lo simple de la vida. Y te digo que no, ya todo se acabó, ya no creo en tus mentiras. Tonto, nunca sabrás lo que es amar si no estás a mi lado. Hoy quiero verte llorar mientras yo me olvido del pasado. Tonto, nunca podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar. Tonto, nunca podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar. Tonto, nunca podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar. Tonto, nunca podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar. Tonto, nunca podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar.